La experiencia es una experiencia suficientemente sólida como para crear una modificación o un punto de inflexión en tu forma de trabajar o en tu forma de ver el trabajo. Porque estás en esta ciudad, que es una ciudad en la que puedes, digamos, que soporta cualquier curiosidad inagotable, la ciudad nunca se te va a acabar. Como un momento de pausa y al mismo tiempo un momento de crecimiento, es como si estuvieras protegido en un mundo aparte. La academia es un sitio increíble, precioso, que está sobrevolando Roma casi. Porque el trato con ellos, siendo una casa en la que viven, es un trato muy estrecho y de cariño con unos más que con otros, pero siempre es como una gran familia. Cada año cambian los becarios y claro, siempre hay que ponerse un poco en contacto con ellos. Estar enfocado desde que te levantas, hasta que te acostas plenamente en tu proyecto. Y eso supone no solamente, en mi caso, estar escribiendo o estar leyendo, sino también estar participando de la Vida Cultural de Roma. Son muchos los perfiles, son muchas las personas que hay, muchas las disciplinas. Igual que existe esa variedad dentro de la academia, lo existe también en Roma. Y esto ha sido como una bocanada de tiempo para poder reflexionar y pensar sobre mi propio trabajo, mi propia obra, sin tener tanto el ruido que te relaciona al trabajo diario o las cosas más mundanas. El ambiente de la academia, con otros profesionales, con otros artistas plásticos y de otros sectores de las artes, pues también me permite conocer de primera mano y confrontar con ellos lo que es la realidad de la creación. Tener un espacio de relación y de trabajo propio hace que los que trabajan, trabajamos aquí, los artistas, creadores y investigadores que trabajan aquí, tengan la posibilidad, tengan la experiencia y el privilegio, sin ninguna duda, de repensar su hecho cotidiano, su forma de enfrentarse con el arte, con la vida y con el hecho creativo y también con la investigación. Gracias.